Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, por tanto no temerá mi corazón, aunque el cielo y tierra se remuevan. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, por tanto no temerá mi corazón. Aunque el cielo y tierra se remuevan, porque el Jehová de los ejércitos nos guía, nuestro refugio es el Dios de Jacón. Aunque tiemblen las montañas y se turbe todo el mar, en ti confiará, en ti confiará mi alma. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, por tanto no temerá mi corazón, aunque el cielo y tierra se remuevan. Porque el Jehová de los ejércitos nos guía, nuestro refugio es el Dios de Jacón. Aunque tiemblen las montañas y se turbe todo el mar, en ti confiará, en ti confiará mi alma. Aunque tiemblen las montañas y se turbe todo el mar, en ti confiará mi alma. Gracias. 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 Gracias.